Hola hola chicos y chicas bienvenidas nuevamente a este su canal mis chicos hermosos y chicas hoy les traigo un vídeo tutorial del efecto burbuja espero que sea de su agrado y si les gusta por favor comparta y suscríbanse mis chicos bueno vamos a comenzar voy a estar usando el gel blanco para hacer esta mezcla voy a estar usando este gel también voy a estar ocupando acetona mis chicos yo en este caso tengo acetona 100% pura no he probado hacerla con quita esmalte pero bueno podrían intentar chicos también voy a estar ocupando aceite de cutícula también chicos otro ingrediente es el monómero voy a estar usando el líquido de monómero voy a estar usando el frío finalizador o gel finalizador o top coa también voy a ocupar chicos un gel negro y un godo tito o un cosete pero el limpio o un un recipiente donde tengan para hacer su mezcla también una pipeta luego chicos perdonen pero se me borró la parte donde yo había empezado a aplicar en mi tipo mi gel negro pero voy a estar aplicando una una capa chicos y lo voy a estar luego lo voy a pasar a curar por 60 minutos para luego chicos voy a poner top coa encima de este esmaltado negro y nuevamente voy a pasar a curar por 60 segundos mientras se está curando mis chicos vamos a hacer la mezcla vamos a estar realizando la mezcla para nuestro efecto burbuja en este godotete o recipiente o como ustedes quieran llamarle mis chicos y chicas voy a estar aplicando unas gotas de gel blanco exactamente aplique dos mis chicos dos gotas como dos gotas ya se estaba terminando mi gel blanco puse dos gotitas para luego chicos voy a estar aplicando lo que es acetona lo voy a estar aplicando con la pipeta la pipeta que les había mostrado voy a estar tomando un poquito de este y lo voy a estar aplicando en lo que es juntos con mi gel juntos con mi gel y también voy a estar mezclando luego chicos con un con lo que tengan van a revolver luego chicos voy a pasar a colocar lo que es aceite de cutícula unas gotas también paso a revolver nuevamente chicos a mezclar esto bueno yo yo lo quise hacer así ustedes pueden colocar todos los ingredientes y luego revolver pero yo quise revolverlo conforme lo iba aplicando o perdón conforme lo iba agregando yo lo iba revolviendo chicos aquí voy a estar aplicando nuevamente líquido y es monómero mi monómero es morado pero pues es transparente no tiene color lo voy a estar aplicando lo que es el top coat o el finish gel o el brillo como ustedes gusten llamarles voy a estar aplicando unas gotas chicos y también mis chicos voy a pasar a revolver ahí yo vi que me hizo falta un poco de de aceite de cutícula perdonen chicos ya me estaba olvidando aceite de cutícula volví a aplicar pero como ustedes pueden ver también ya empezaba a hacerse burbujas o a como cortarse el gel agregué unas gotas más de este aceite de cutícula volví a revolver chicos y luego tomé mi base negra mis chicos chicos si les está gustando por favor estos videitos no se olviden compartir con sus amigos y suscribirse mis chicos para que más personitas puedan ver estos videos estos tips es la manera en la que yo encontré y me acomodé para hacerlo y espero que les sirva ahora chicos volviendo al videito yo voy a estar aplicando y se me olvidó decirle esto es para darle como color voy a aplicar gel gel de para hacer el efecto gelatina pero no lo voy a curar lo voy a dejar sin curar y luego con una brochita voy a estar aplicando lo que es en nuestro mix voy a estar aplicando nuestro mix aquí chicos yo agarré una gota muy grande y se me esparció muy rápido entonces ustedes como quiero ustedes los pueden estar así pueden hacer el efecto si las líneas que ustedes gusten más gruesas más delgadas esta solo es una idea chicos de cómo hacer el mix para poder lograr las burbujas y darle color es una idea que les traigo pero si ustedes quieren chicos no quisieran ponerle color y simplemente lo quieren blanco simplemente pongan top coat nuevamente y sin curar sin curar mis chicos este aplican la mezclita yo aquí pasé a curar por un minuto chicos y luego aplique un poquito más de la mezcla para luego este volver a curar chicos por otros 60 segundos y para finalizar mis chicos pasé a colocar top finish nuevamente o brillo o como ustedes gusten chicos llamarles o como lo conozcan pasé nuevamente después de haber curado nuestra mezcla le pongo cubro mi trabajo con top finish y lo vuelvo a curar por dos minutos chicos y este sería el resultado de nuestro trabajo espero les haya gustado mis chicos no olviden suscribirse dejarme su like si les está gustando estos videitos nos vemos